Manos arriba a todo el mundo Manos arriba Estamos todos listos En 3, 2, 1, tiempo Empieza su funeral ¿Qué vas a hacer acá? No pudiste ni de local En realidad, el de tu voz te educa Nos cruzamos un par de veces Pero me parece, no me ganas nunca Te hago miedo, perro Empiezo a sacar el flow directo Cada vez que entro es un error Y vos no sos perfecto Lo hago bien y el de tu normal que derrita Lo único bueno que tenés Es esa sonrisita Y capaz que gana China Pero acá estás jugando en un camino Que está lleno de minas Lo hago bien en esto A tenerte, hazte, ven Porque no vas a ganar Suelto la TNT Y te hago, verga, ves Que no podés joder conmigo Porque solo sos un pez Más de una vez Tuve sentado de juez Y vos ganaste Pero eso sí querés Yo te lo muestro otra vez Y de nuevo te juego Te prendo fuego en el terreno El Dani se siente muy bueno Hasta que agarra una dosis de mi veneno Que siempre está pleno ¿Saben qué? Siempre está pleno ¿Saben por qué me retiro del juego? Porque estos pelotudos me tienen los huevos llenos A ver, vamos de nuevo ¿Por qué no decís que te retirás? Porque te duele tener que saber ser menos Tonto, sos un tanado Vos sabés que conmigo está más que refugiado Que no le pego al viaje o casi retirado De que sirve golpear a alguien que ya está lastimado De nada Tonto, yo te tiro rimas Bueno, no haces tenis subiéndote a la tarima Este es un camino que está lleno de minas Esquivo la necesaria pa' llegar hasta la cima Y vos seguís ahí abajo Hablándome a ti de que yo no sé un carajo Yo pude haber sido un renacuajo Pero todo lo que yo me gané Si lo gané con trabajo Así que no me podés decir nada De que en todos los minutos te solté la preparada Si yo contra vos no tuve que pensarte nada Lo que quiero decírtelo te lo digo en la cara Como me salga, como si nada Solo te vengo a mostrar comida, solo entrada Vos elegís y esto no es pavada Es una cosa que nunca antes fue mostrada ¡Tiempo! ¡Fuego! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Vamos, inicia Necros DJ te ha mandado en el fucking beat Ok, quiero pa' todo con la mano arriba 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 Yo, 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 yo Y se lo damos en 3, 2, 1 Loco, yo te doy tu chocolate Yo te doy tu chocolate Ahora mismo le hago el jaque mate Que alguien evite que lo mate Pietro, pásale la voz a David para que lo saque Porque usted está fuera de combate Porque ellos me piden que lo mate Me gusta el blanquito, a mí me gusta el chocolate Y de tanto cocho, 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 este corazón ya no late No se sienten los latidos, perdiste el partido Viniste entero y te vas partido A todos le ganaste y contra mí te va batido El Joe, hermano, mira, está frenteando mi ombligo ¡Dale, dale! Eso que yo no te lo pido, ¿o sí? Estoy aquí dándolo todo contra ti A pesar que haga lo que haga, votaran por ti Como con Choque, como Ñuera, como con Sticks Como todos en esta liga Me dicen uno más loco quiere que siga ¡Dale! Ya te maté de cruz si es que compite Me doy una más sin necesidad que lo necesite Última Última o antepenúltima No me creo en tu película, disculpa ¡Yes! Me engañas a la gente adulta Cucarachas con saco y corbata creyéndose culta ¡Dieeeeh! ¡Vamos, uno, tres, go! Que me hables de David y luego hables que le escribo es un insulto ¡Yeah! A todas las veces que rapeamos juntos ¡Yeah! En competencias, viajes que fuimos por todo el mundo Pero bueno, lo hago tan bien que no lo culpo ¡Yeah! Porque mi freestyle es impresionante ¡Sí! No pienso y sin pensar voy a ganarte ¡Yeah! Mi mente es transparente como un diamante Si es que me escuchas, te quedas bruto y al instante ¡Yeah! Te das cuenta como lo rompo No importa si no ataco, no importa si no respondo No importa si es que no salí el barrio del fondo No importa, la cosa es que es salir, que no me escondo ¡Sí! 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 Igual yo fui a competir hasta el fondo ¡Dale! A Comas, Huacho, hasta San Juan, hasta Tocongo ¡Dale! Soy el mejor rapero, sin ser del barrio hondo ¡Yeah! No hice al revés, si hasta allá tu es palabra diptongo ¡Yeah! Bombo por bombo, bombo por bongo ¡Yeah! Hasta este minuto se me queda corto ¡Yeah! Como en las Inter o en algún evento En los que yo no pude dar mi 100% ¡Yeah! Pero el rap para mí es un sentimiento Al que lo vea como deporte, lo deporto de su asiento ¡Bien! ¡Bien! ¡Cucha Ismael! ¡Bien! 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 Lo siento, tengo iniciativa Por mis dos cojones que a la tercera va a la mentira ¡Bien! 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 Vente para aquí, zulito de mierda ¡Cámon! Ahora estás en tu casa y te crees tu jerga Son tus normas, eso lo recuerdas Entonces yo soy un embarazo porque rompo las reglas ¡Bien! ¡Bien! Me la suda, campeón Así que tú mejor abandona Me la suda que ahora estemos en tu zona Te dejo como el primero que se tiró en el tobogán de este polo ¡Aaah! Quiero que saldría No, chicos, no tengan localía No seas tonto, esas son opciones que tenías Yo soy Bertino Gordes porque tu casa es la mía ¡Díselo! ¡Dime qué chaval! ¡Aaah! Este niñato se piensa que me voy a ganar ¡Aaah! Ahora yo soy igual, estoy en mi ciudad Pero esto es FBS, así que yo soy el local ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Aaah! Vas a ver que no es extraño ¡No! Una moda a mí no me hace daño ¡No! Porque yo soy una carrera de más de diez años ¡No! ¡Último! Mira, campeón ¡No! Eso es evidente Soy Peter Pan, pero con la mente Porque sin problemas me he llevado a tu gente ¡Tiempo! ¡Dale guacho! ¡Dale guacho! ¡Dale! ¿Qué onda? ¿Vos que estás ahí eso? ¿Vos que estás ahí? ¿Dale? ¡Dale! 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 ¡Dale guacho! 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 torture 7ab Esto se verá Este nene cree que me detendrá Siempre Doy más level nene es un level up ¡Ja! Está en las casas del hip hop Él es tú, es el desalojo Así me meto freestyle hermano y te recojo Si decís que soy loro no me enojo siempre y cuando admitas que tenés el parche porque yo te piqué el ojo No sé si lo sabes pero ya respondí Y algo ha dicho que no eso no salíe a mí Y n Katy W �ance Fetejando, saben que yo nunca graya Incluso sin público les paro la batalla Y es que estoy de loco, imagínate, lo sé Él dice que hay buenos amigos también Incluso aunque a veces votaron que yo pueda perder Yo nunca confundo el negocio y el placer Por eso está todo bien en caja Y así como eres tú te partes con la navaja Aparte hay algo que me cuaja Te respondo la del primer minuto Así no hay puntos de ventaja Siempre todo bien en calma Ahora vengo pa' robar tu alma Tienes con una navaja, con cuchillas, yo con palabras Y va a ser un aplaudo, palma tras palma Una tras otra se acoplan Lo dijo el asesino, yo asesino de tu tropa Por más que me diga que consumo falopa Eso no me hace más, ni menos compatriota ¡Para! 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 ¡Pelotamos en tres! Yo también fue el mejor de mi época pero no lo presumo No como vos que hablás y hablás y que te hace sumo En mi país mil mejores, en el tuyo solo hay uno Y te juro por eso que no defraudo a ninguno Estoy ready para la batalla Cuando dice este tonto no sabe que va a clavar Dice que a mí me va a ganar Es el asesino y yo defino como define Neymar Que va a soltar, no me va a acostar Es lo que le digo cuando yo rimbo la vez que en la cara este se corre Vino para que del mundo yo lo borre La revolución de los menores como el niño Torres ¿Cómo es? Jugando al fútbol, cambiando las reglas y cambiándote el rumbo A este tonto lo tumbo Me presumía de que me ganaba más todo al mejor del mundo Que no es el mejor, todos decían que este era el mejor porque no le ganaron El mejor de qué, qué mierda me hablaron Eras el mejor hasta que me encontraron Y me traen desde Argentina para España Para que lo hagas de una forma que te daña Este campeón a nadie engaña Desde hoy todas las noches vas a sufrir de migraña Voy a sufrir de migraña por su rima del niño Torres Espero que el cariño borre Llego para hacer la hazaña, yo te meto la cizaña Y si ves que llegó este España, este niño corre Mira, hardcore, más o menos, no te gusto, ahí te va otra mejor Decías que Neymar te comparabas con el jugador Porque apenas te toco y ya te retuerces de dolor ¿Cuántas más quieres? Así que mira, es si lo que prefieres Miren, Neymar me acompaña ¿Saben por qué? Porque están huyendo de España Cuántas más, cuántas más Mira, ¿qué te pasa? Estoy hablando del juego No es bueno venir descansos si lo estoy prendiendo en fuego Una tras otra, una tras otra y todas se acoplan Mi hermano, cuando gustes te puedo dar un curso En la página de Urban Roosters ¡No! ¡No! ¡No te aprendas un poquito porque ya lo debilito Ya se ya murió el marquito, caigo como meteorito Aquí no es delito, aquí no hay ninguna sorpresa Hoy te mata el favorito ¡Tiempo! ¡Cómo va, cómo va! ¡Se los damos tres! ¡Tres! ¡Madre mía, camarada, no me para! ¿Cuántas veces has ganado en el extranjero tú fuera en el habla hispana? En el extranjero nunca gana Un poco más y también pierde con la aduana Yo te lo explico, camarada Y no porque sea malo en el habla hispana Si estuvieras entrenando todas las semanas Serías buen freestyler ¡Ah, no! Pero tienes marihuana Es un palizón mongolo Yo te jodo porque este es mi protocolo Bobo solo En serio, esto me representa No hace falta que te diga que tu liga es una... ¡No, me callo! ¿Cómo va el rollo mejor? Estoy rapando y es un mongolo ¿Quién es más valiente? ¿El que le tira a todos? ¿O los que se juntan veinte para insultar a uno solo? Y es así, primo Te sientes fuerte con los amigos Si Chile es el país más rapero amigo Entonces, ¿por qué coño solo hay un chileno vivo? ¡Déjate a la mierda, bro! En serio, tiene mi actitud O sea, me ponen en esta pelea Yo quería a Teo, a Kaiser No a la pata que cojea ¡Chile! Es lo que dijiste Además de ser un error Te voy a decir que tú no tienes nada de hip hop carcore Me está hablando de la marihuana Oye, perdedor Mira tu nariz y dime ¿Qué droga es peor? Así que ¿Qué decirlo? No tiene flow No va a ser estricto Oye, no seas tan bobo Claro que te tiraron Porque eres mía, califa Y te la meten entre todos Y yo lo hago tranquilo Me quieren rapear Y esto va a ser el tiro Que me está hablando de mi compañero Cuando rapea Yo puedo pararme para donde sea Y eso mira Que lo voy a dejar claro Teorema y Calcia siempre fueron mi hermano Y hasta el final nos juntamos Inver dejó de ser bueno Y los pendejos lo cambiaron ¿Cómo es? ¿Sí o no, mi bro? Dilo ahora o no Cambiaste al Inver Maldito idiota Cambiaste a Inver por force Cambiaste una rata por otra Así que tranquilo Última Vengo para matarlo Y esto lo aniquilo Oye, menor Te perdono Porque ahora ya sabes Quien es el real Heredero al trono ¡Mierda! 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 ¡Mierda!